todo bien corta si vino pero sólo dejar regalos y se fue si vino gladi vení a recibir la invitada de quiénes son ellos vos suscriptores a la que viene a veces grave gladi que dice la práctica no vino el pastor lo importante no pervertida no interesadas desde que estás en esa tu batalla se ha hecho una gran interés y mañana para la playa mañana para el rancho que dice sí se ha hecho muy interesada muy envidia 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 qué es lo que está listo aquí pues tiene razón a yo de caerse pero si tiene ahí está hay algo liso no sé qué pero la viruta de si es que hay algo que lo pone liso ah sabe que puede hacer el spray que le echan a la vejiga no lo tiran hay yo aquí pues si no hay nada ve mire la mantecosito ahí vaya hay ahí no está enferma desgraciada a la vez y pone que te lo grabe alguien más está buena para los tiktok la vez y también la vez y también apura que no te quieren hay a ver si dicen allá ves y ves y allá te quieren y ahora sí voy a que mira eso sí mira la diosa un poco de pocos y pocos y pocos y la hora y la hora y después mire a la cara a lo largo de la que no no puede de lejos hace de paso hay que un besito más 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 no es que más cerca más cerca ahí ahí de cuántos segundos de 15 lo hayan puesto Pero como no es una cosa rara. Ahora que a los mudos por que no van a oír. No, pues la choco. Nunca dice pussi. Allá decirle a choco que es la conga. No, no. A ver que la canción pussi pussi. Oiga pues dice pussi pussi. Y nunca dice pussi pussi. Que es piqui. Decilo pussi pussi. Ahí dijo pussi pussi pussi. No hay que. No hay que. Normal te lo voy a grabar. Espérate otra vez. Todavía no. Ahí dijo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah se va a hacer viral. Se va a hacer viral. Se va a hacer viral. Ya lo vi yo pero. Tenía la intención de hacerse viral pero Marlon lo grabó. Vaya así quedó bien, quedó perfecto. Miren, miren, miren. Cuando dijeron pussi. Julián. En la vida soy la Bessie perdido. En la vida soy la Bessie perdido. La Bessie no está bien. La Bessie no está bien. Yo no voy a escuchar. Jocelyn. Jocelyn. Vení que te queremos decir algo. Y Mami. Mami. No, no aguanta el vestido. Ya va a venir. Ya va a venir con los sobres en tu mano. Ya va a venir con los sobres en tu mano. Yo le dije a mi mami. Miren, llegaron de ustedes porque quería ver si traían sobres. Jajaja. Solo por eso yo no. Por eso. Va a creer que mi mami y mi abuela, yo no me olvidé cuántas de las invitaciones que habían puesto esto. Qué vergüenza va. Aún te la pena. Aún te la pena. Yo le dije que no. Yo le dije que no. Si, te dije que no. La verdad. Si, si. Vergonzoso eso. Las dos. Si, es cuestión de las dos. Ella puso el sobre y ella puso la cantidad. Si, cuando se celebra uno cumpleaños así, vos, vos, porque querés celebrar, no porque querés recibir, mamá. Ella puso el sobre y ella puso la cantidad. Jajaja. De cien para arriba. Y todavía una de mis amigas, la que estaba de vestido rosa ahorita, me dice que me che el mañana es tu cumpleaños. Y le digo yo. Ah, sí, le digo yo. Te merece todavía. Y te voy a llevar algo del Barça. Pero el mamá me dijo que no porque como ahí decía el sobre y yo. Jajaja. Tu tío, ¿cuánto te va a comprar la camisa? Acaba de decir. La que cuesta 160. Va, bichos. Y que tienes, no cambies el tema. No cambies el tema. No cambies el tema. No cambies el tema. Yo te iba a llevar algo de rabo. Alejandro me dijo o algo del Barça. Pero el mamá me dijo que no iba a decir sobre. Es que sí, es malo. Esa es mala onda. No, para la pata. 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 Sí, la vergüenza. Yo le lanzo a Dios. Voy a salir viva para la Fernandesa. Oiga, pero ya estás pensando en mi amigo. Gladys ya. No, no, no. Al final, al final sabes. Y al final he visto lo que era de ellos. Ajá. Oye, oye, escuchame. Oye, escuchame. Esperame, Gladys. Al final esto es, mira, como negocio. Escuchame, pues. Viene la grabación. Viene la grabación y ahí le puedes regalar lo que vos querás. Vale. Mire, espérame, espérame. Ahora vamos a hacer una cosa. Ahora vamos a hacer una cosa. Jocelyn. Vos vas a abrir los sobres, va, porque son tus regalos, va. Sí. Me decís cuántas cantidades es y me decís qué pasa con este dinero. Ella, al preguntarle qué quiere comprar, ya me dijo. Por eso, por eso. Ah, sí, ropa. Por eso, pues. Ajá. Pero que sea para ella. Para la... Yo me encargo de eso, ¿viste? Que sea tu regalo, de verdad. Háganse cargo ustedes. Vá, Gladys. Nosotros nos encargamos que sea para ella, va. Vá, Gladys. O mirame, porque lo guardé en una cajita para los... Lo estudié. Lo estudié. Que vaya a comprar ropa. Ropa. Ruta. Ruta. Vaya, ajá. Entonces... Espérame, espérame. 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 Jocelyn. Atención, por favor. Ahora no es tu cumpleaños. No. Es mañana. Ahora es algo que vos no querías, pero que al final estuvo bonito y la gente te ha acompañado y eso es lo bueno. Sí. Pero, como mañana es tu cumpleaños y mañana es tu verdadero 15 y había un deseo que vos tenías que era... Ir a la playa. Ir a la playa. ¿Con quiénes? Con ustedes. ¿Y quién más? Ir a la playa. Ir a la playa. ¿Y hacer qué? Un juego con los juniors. Pues, déjame decirte que... ¿Qué? Deseo concedido. Mañana vamos para Don Rancho. ¡Bien! 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 Ahí está apagado. Así que mañana vamos para el rancho. Pero ¿puedo ir mis primaveras? Claro que sí. ¿Y a qué hora nos vamos a ir? ¿Temprano? ¿Como a qué hora? Como a las 7 o las 8. Yo quiero ir al rancho. Mi mami a la boca no me quiere llevar. Es de la playa. Lo que pasa es que era una sorpresa. ¡Bien! ¡Bien! No. ¡No! No. Es la comida. Sí, pero lo que pasa es que ella tiene que cambiar. De tus sobres va a pagar el rancho. Vaya, ahorita vienen los bailes. Van a ir ustedes, ¿vale? Sí, pero como la idea es que vuelve al baile, entonces tendrías que cambiarte así. Salía a tiempo de cambiarte en cinco minutos. ¿Y el vestido ya lo tienen aquí? Ahí en el cuarto, a cambiarte así, rapidito, cinco minutos tenés. ¿Quién es? Pero es que como dijo la Jocelyn, que no dieran comida hasta el último, dijo la Jocelyn. Anda a ayudarle a la Jocelyn, nosotros nos encargamos de eso, metida. ¿Y la comida hasta el último, pues? Claro. Es que si no, Geraldo, a la Jocelyn. Me quito la palabra. No, amor, ¿qué? ¿Ya quieren la comida, dicen? ¿Ya la quieren, dicen? No, mentira, cara. La, 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 la del hambre. Ah, traigo. ¿Por qué se van a ir a la Jocelyn? Y ahí está la Jocelyn. No, no va a abrir los ojos. ¿Qué dice el sobre? Se tiene que estar comprometido. Y a dar un platón de comida grande. Galán, hermoso. Te van a acabar todo. La vamos a acabar. La vamos a acabar. La vamos a acabar. Allí tenemos en el cocinado. Era veranda a ver las bichas ahí, bichos que ya está listo. ¿Y por qué no vienen a darse la vueltasita? Ah, que parece que el aire han sentido rico. ¿Le digo que venga entonces? Sí, por lo menos ahí, ahí mira abajo. Ya por lo menos. Qué sorpresa, qué sorpresa. ¿Cómo, cómo? Bien. Es que lo había, lo había, lo han puesto después de la cena. Pero ya no va a haber gente. Entonces yo les decía que no va. Pero como dice la Gladys que ya se quiere ir la gente. Y lo de él va a durar por lo menos una hora, media hora, 40 minutos. No, 40 minutos. La otra es darle la comida mientras está cantando, pero... No tendría gracias. No tendría, muchas gracias. Bueno, nosotros sí, como nosotros vamos a hacer el ambiente al final. ¿Por qué nosotros no podíamos comer? Pero decime vos, la gente, el 70%... Pero como yo soy suscriptora, entonces yo no puedo estar comiendo y estar bailando. El 70%... ¿Cómo estar adentro y también estar afuera? El 70% de la gente se va a ir después de la comida. Sí. Entonces, si sale él después, ya no va a haber gente. Si sale antes, tal vez la gente se queda. Es que Laylai ya la quiere, la comida. Ya, ya, ya. Pues sí. Las 4.52. Casi, casi. No, ahorita van los bailes ya. Sí. Pero después de los bailes, tres bailes sorpresas, después tendría que ir y ir al mismo tiempo servir la comida. También a la Dina, pues vos, hasta ahorita viene. ¿Otro sobre? Sobre cargado. Dina, dice en la Gladys y trae el sobre, si no, no puedes entrar. Así que tráigalo. Si no, no puedes entrar. Órdenes de la Gladys. Y es grande, gran cartera, ¿eh? Y está emocionada porque dice que es un sobre grande, porque la cartera es grande.